¿Y qué? Pero sí, sí Sí, sí, sí Vamos a cederle a Port O a ponerlo cedible Y claro Es que es un jugador Que tiene 27 años Julio Bali tiene 30 Y Bandai tiene 30 En cuanto a esto Se empiecen a bajar Pues la Port Será uno de los mejores Así que sí No sé No sé No cae en ningún momento En ponerlo cedible La verdad Pero sí Lo ponemos evidentemente De hecho aquí Joe Gómez debería estar cedible también Debería Debería O no Porque Matip está transferible Y la Port cedible Mira, vamos a poner a Joe Gómez cedible Pero Si sale cedido Se puede recuperar En caso de que Lo necesitase más Vale, pues todo eso queda ahí Listo Este es el equipo suplente Este es aquí el titular Vamos a comenzar el episodio Hoy comenzamos con la selección brasileña Estábamos en un parón de selecciones Y de momento con la selección La verdad es que no nos puede ir mejor 15 de 15 No sé cuántos partidos son Son 18 si no me equivoco Son 10 selecciones En Sudamérica Hoy vuelve el gorro Vuelve el gorro No es importante eso Pero Somos 10 selecciones En estas eliminatorias Para el mundial Y por tanto 18 partidos Y de vuelta Vale, quedan 3 Uno que será este Contra Colombia Y el siguiente parón Que terminará ya todo Pero bueno Veis que tenemos 9 puntos de ventaja Con 9 puntos en juego Pues todavía podríamos acabar segundos Pero No vamos a acabar segundos Ni de coña Subes Kelly de media Kelly está en el primer equipo O diría que sí O diría que no Mira, no voy a decir nada Porque no son No sé si siguen el filial La porra Me alegro Que al final hayas decidido Cancelar mi traspaso Espero que me den la oportunidad De demostrarte lo que valgo Bueno Te voy a dar la oportunidad De salir cedido Es la oportunidad Que te voy a dar Lo siento Vale, tenemos aquí El clasificatorio Partido contra la selección Colombiana En casa Y partido que debería acabar Con nosotros En el mundial Como primero En esta fase de clasificación Hagamos cambios Porque Thiago Silva ya Thiago Silva ya ha caído muchísimo Y ahora mismo Gabriel Paulista Y Felipe Están los dos por encima Voy a poner a Felipe Realmente da igual Tiene los dos más media No sé Puesta a Felipe Como podría haber puesto al otro Capitán me pone el juego A Telles No Capitán Capitán Yo tengo bastante claro Quién va a ser No sé si vosotros también Pero yo lo tengo bastante Bastante claro Y aquí en el maquillo Voy a poner ya a Vinicius Que tiene la misma media Que Felipe Anderson Y Vinicius Vinicius está asomándose Vinicius está asomando A la titularidad Y el capitán Dejadme un segundo Dejadme un segundo Nuestro capitán Va a ser Pero vamos Sin ninguna duda Carlos Enrique Casemiro Pocas dudas tengo De que iba a ser el capitán O tenía De que iba a ser el capitán Bien Eso por ahí Por aquí Pues hay que quitar a Felipe Y poner a Thiago Silva Y ya está Con eso Habríamos cumplido Bien pues Todos felices Todos contentos Militao tiene más resistencia Así que se quedó el banquillo Y aquí Bueno aquí se vamos a poner El capitán Santiago Silva Vale todo listo En nuestra selección brasileña Partido contra Colombia Y a ganar a Colombia Pues claro Pues Espero que sí Confiamos en nuestro capitán Confiamos también En Gabriel Jesús Que está aportando bastante Y confiamos en Coutinho Neymar Talisca Firmino Bueno vale Vale pues 4-0 a Colombia Estamos en el mundial Como primeros En esta fase de clasificación De La conca No La conca No De la conme gol Bien Pues ahí tenemos eso Ahí tenemos eso Y justo Justo después del partido Tenemos La renovación Con la selección brasileña Que evidentemente Vamos a aceptar ¿Qué quiere decir esto? Siempre que te mandan la renovación Es como si estuvieses Un segundo fuera de la selección En ese segundo que estás fuera de la selección Te cambia la convocatoria al completo Ahora Ahora echaremos un ojo O cuando llegue el próximo balón Miraremos la convocatoria Porque la han cambiado Seguro Si quieren llevar a Diego Dalot Diego Dalot Lo siento mucho Pero no va a salir No, no va a salir Confío en este jugador De hecho ahora mismo Es el suplente Y tenemos aquí ahora El Madrid Nada mi querida Estamos negociando también Con el Bayern Así que voy a esperar Y si quiere marchar Un juvenil ¿Cómo vamos a espacio? A ver, espacio para que suba ahí Espacio para que suba ahí Ahora bien ¿Debe subir ya su jugador? No, no me fijaron quién es Vamos a comprobarlo Will Brown ¿Quién es Will Brown? Will Brown ¿Tú cómo estás para subir? Pues está que no va a subir Está que no va a subir Es que no hay Ya está Está que no va a subir Estos en cambio Podrían subir Ethan Cook Jordan Kelly Y Dylan Mitchell Podrían subir Y además Mirad Uno para cada posición de ataque Me gusta eso Me gusta eso Porque en un futuro Podríamos tener ese tridente ¿No? Joder de la cantera Terribulares Bueno, partida contra West Ham United Continuamos Sí, continuamos con la Premier League Premier League En la que hemos tenido mejor comienzo Que la pasada temporada Y Premier League En la que vamos a tener que superar De largo los 100 puntos Para ganar Comenzamos contra West Ham Después tendremos por ahí El Anderlecht El Aston Villa Que aparece también por ahí Vale, comenzamos con los titulares Porque aquí pueden jugar titulares Y contra el Anderlecht Llegan Llegan perfectamente Pues Liverpool West Ham En Anfield Vamos a por esa victoria 3-0 Doblete de que le hemos pegado Un gol de Kevin De Bruyne Un West Ham Que está teniendo problemas En la Premier League Y la vida real Hola UEFA UEFA Por favor UEFA Por favor Hola, ¿qué tal? Buenas Estoy aquí en pantalla completa Porque salta la cinemática de la UEFA Y la UEFA después me puede reclamar En el vídeo por copyright Es una vergüenza No debería ser así O debería dejar la opción De saltarlo Pero bueno Así Así estamos Así estamos Y ahora mismo Nos lo tenemos que comer Vale Entrenamiento Greenwood 78 Richardson 56 Richardson que entiendo Que está En el primer equipo Porque en el final no estaba Lo tendría ya en el primer equipo Un par de mensajes Joder Ha sido cedido Y acuerdo para la venta De Keita al Bayern Por 90 Pues aquí no hay mucho que ver ¿No? Si el Madrid ofrece 75 Y el Bayern ofrece 90 Creo que no hay mucho que ver Es clarísimo Es muy claro Lo que tenemos que hacer Venderlo al Bayern Voy a negociar igualmente Vamos a hacer una cosa Acabo de guardar Vamos a negociar con el Bayern A ver si llega a 100 Y dependiendo Bueno A lo que llegue con el Bayern Es lo que le voy a pedir a Madrid ¿Qué pagan? Pues que los dos equipos se peleen Y a ver quién se lo lleva ¿Qué no paga? Pues se va al Bayern y ya está No hay mucho debate 100 ¿Paras 100? Los bugs de las negociaciones Los bugs de las negociaciones Claro que sí Esto va a acabar mal Esto va a acabar mal Voy a bajar pero Pero cuando piden Vale Los bugs que hay en las negociaciones Tío No hay más No hay más ¿Vale? Me está ofreciendo 90 Le pido más de 90 Y me ofrece 66 Esto es un bug Es un bug Y ya está Y ya está tío Que no Que yo no puedo hacer más ¿No? Yo intento conseguir un poco más Que lo que me ofrecen Que es 90 Y el juego coge y me ofrece 30 millones menos prácticamente En fin No pasa nada Vamos a aceptar esos 90 Y nada Pues lo del Madrid No lo voy a rechazar Pero tampoco lo voy a aceptar En caso de que se rompa el del Bayern Negociaremos con el Madrid Para intentar Vender a Kate Tampoco sé cuándo va a aguantar el del Madrid Y no va a aguantar mucho tiempo Eso también lo digo Igual para cuando me conteste el del Bayern Pues ya no puedo hacer nada Da igual Tenemos 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 Champions Inter de Milan Ajax y Anderlecht en el grupo Grupo curioso Pero no difícil Vámonos al grupo Con Barça Nápoles FNB Saktardone Deberían pasar en Barça y Nápoles Que además han ganado En esta primera jornada Tenemos el grupo B Con Chelsea Borussia Dortmund Benfica Dinamo De Kiev También Chelsea Dortmund Deberían ser lo que pasase Real Madrid Mónaco Leipzig Y CSK de Moscú Pues yo habría apostado por Leipzig Pero si el Mónaco ha ganado a Leipzig En la primera jornada Pues toca apostar por el Mónaco ¿No? Aquí Bayern de Múnich Tottenham No importa Y no como tiene Moscú Bayern y Tottenham Deberían pasar Sin problemas Aquí ya son grupos En los que no se han jugado partidos Con City, PSG Eintrans de Frankfurt Y Esparta de Moscú City, PSG Claramente Juventus, Valencia PSV Y Red Bull Salzburgo Pues la Juve y el Valencia En nuestro grupo Liverpool Liverpool e Inter Os voy a decir Porque Creo que el Ajax No tiene tanto potencial En el modo carrera Como puede tener el Inter de Milán Y en el grupo H Tenemos Atlético de Madrid Lazio, Celtic Y Dinamo de Zagre El Lazio Que siempre está fuerte Tío en el modo carrera Y que debería pasar Junto al Atlético de Madrid En ese grupo La verdad es que no hay Si acaso Nuestro grupo Ahí El Ajax Se podría colar Como tercero Pero Se podría colar Como segundo Quiero decir ¿No? Y podría romper Ahí un poco Pero El resto del grupo Lo veo bastante claro Bueno pues nada Vamos a Rueda de prensa Rueda de prensa Previa al debut De la Champions Hola Buenas tardes Estáis empezando Puesta andadura En esta campaña De la Champions League ¿Crees Que podéis empezar Con una victoria? Hombre pues sí Cualquiera puede ganar Venga vamos a decir eso Pero Con algunos jugadores En rotaciones Pues Voy a decir Que puede haber cambios Pero no No va a haber ¿Crees que podréis Mantener este tremendo ritmo? Hay que intentarlo Hay que intentarlo Por supuesto Estamos en un ritmo bueno Es una realidad Pues han ganado Todos los partidos De esta temporada Pero queda mucho Esto acaba de empezar Esto acaba de empezar Y los suplentes Todavía no han entrado En acción Cuando entren Estarán los problemas Anderbeck Liverpool Fuera de casa Este primer partido Y 0-3 Victoria con un doblete De Pablo Y vale un gol De Neymar Junior El Atlético Golea También el Alaccio También el Valencia También el Alaccio Lo iba a decir otra vez Pero no Eso era ya Lo había comentado ya Bueno pues ahí va la clasificación 15 nosotros 15-2 Dejan 15 El Arsenal 12 El principal rival El Manchester City Veremos que ocurre Contra el Manchester City Lo que sé Si tenemos partido ahora Contra el Aston Villa Después de esto Tendremos Copa No sé si Carabao Cup Tiene toda la pinta Efectivamente Tendremos Carabao Cup Una Carabao Cup Que habrá que jugar Con el equipo titular Para intentar pasar de ronda Además es el Manchester Y la Inter del rival Tendremos para ir al Leicester En casa El Inter por aquí En la Champions de nuevo Vale El partido que voy a jugar Va a ser este contra la Zumbila Va a ser un partido Para los suplentes Y bueno Creo que no hay Mucho más que comentar Vamos a jugar un partido hoy Y ya sabéis que ahora No es que juguemos Partido fuera de casa Ahora jugamos Partido con los suplentes Esta es la casualidad Que también ha sido fuera Pero si hubiese sido en casa Lo habría jugado igualmente De hecho podría En vez de jugar este Podría jugar el del Leicester Pero bueno Vamos a jugar este Y el del Leicester en casa Pues No sé Intentaremos ganar Ese partido de simulación Vale Y poco más Vamos a por Aston Villa Con la Port Con uno Equipo suplente Realmente que no Creo que no hemos probado aún Y vamos a ver Que tal funciona Aquí estamos en Villa Park Si no me equivoco Es el nombre del estadio No, Villa Park No sé Villa Park Pues Villa Park A ver lo que es Villa Park Tío Estamos en Villa Park Para enfrentarnos al Aston Villa En esta jornada De Premier League La sexta Si no me equivoco Juego con los suplentes Que debutan en esta temporada Y espero Que no salgan ¿Qué dices, tío? El aumento este de dificultad No es un aumento de dificultad Eso no ha dopado a los jugadores Tío Vaya gol Me acaba de meter a Aston Villa Vaya gol Me acaba de meter El Juriane este De Aston Villa Desde la frontal del área Madre mía Pero ¿Qué gol es este? ¿Vamos a ir con él? Pues no Es imposible, tío Es imparable Es imparable, tío Empiezan a jugar El primer toque Y es imparable No puedo parar Una jugada así Mirad Mirad cómo Pasa De primeras Tres Cuatro toques de primeras Es que da cuatro toques de primeras En la jugada ¿Cómo se defiende eso? ¿Cómo puedo defender eso? Es que es indefendible eso Llega Draxler Llega Draxler Por favor, gracias Pasa atrás para James Que va al 2 a 1 Que sigo perdiendo Esto es increíble Que se ha puesto con dos goles De ventaja a Aston Villa, tío Al descanso Dos a uno perdiendo Al descanso Dos a uno perdiendo Tres goles En la primera parte Y voy perdiendo Esto Yo creo que no lo hablo visto nunca Jamás Pero es lo que hay, ¿no? Es la nueva dificultad Esta es la nueva dificultad Que es difícil Que es difícil Es bastante difícil No me lo creo Era un tiro de Bamba Era un tiro de Bamba Vamos, Iñaki, por favor Iñaki, por favor Iñaki Iñaki, por favor Necesitamos otro gol Necesitamos otro gol Ya Bamba, por favor Es el tiempo de descuento Bamba, que fallaste antes Tirando prácticamente al córner Marca En la última jugada, tío No he hecho ni cambios Bueno, no era la última Quedamos una jugada más todavía No he hecho ni los cambios Ni nada, tío Porque he dicho Mira, para sacar a Greenwood Que lo falla a todo paso Y Bamba Que había fallado antes Una clarísima Que había tirado el córner Marca 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 De verdad Parecemos el Liverpool Y la vida real, tío Parecemos el Liverpool Y la vida real, tío Salvando los partidos Al final Qué innecesario era esto, tío Podríamos haber ganado el partido Mucho antes Pero no Pero no No lo hemos ganado Y el Aston Villa Pues ha dado problemas Ha dado problemas Y esta dificultad Esta dificultad Ha dado problemas Esta dificultad Esta dificultad A ver qué hacemos A ver qué hacemos Porque da problemas Y el Aston Villa Ha jugado un partido Que hace una semana Bueno, hace una semana ¿Quién dice hace una semana? Dice hace dos días No, no, no No me habría dado estos problemas El Aston Villa Pero ni de coña O sea, claro El partido Ganamos 2-3 Un partido que hemos tirado Igual Hemos tirado lo mismo Ha tenido más posesión El Aston Villa Mejor del partido De Jackie Williams Sí O James James también ha estado fino De hecho James debe tener 9 de valoración Drexler en cambio No me ha gustado tanto Y tiene 9-1 Bamba 9-2 Hombre Ha marcado el gol El Salvador Sí, venga Se lo vamos a ver Se lo vamos a dejar Pero Bamba falló Una clarísima Que podría haber sido No sé si el empate a 2-2 En ese momento Creo que sí Bueno, el partido difícil El partido que Que es una bofetada De realidad De ver que Que hay una nueva dificultad Y que hay que adaptarse a ella Y que hay que adaptarse a ella Porque Porque es complicado Porque es Bastante problemático esto A ver ¿Habéis conseguido prolongar Vuestra racha victoria? ¿O sea, cuánto tiempo creéis Que podréis mantenerla? Bueno, no lo sé No estaba morando El equipo muy contenta O está normal El partido ha sido Para estar normal El mérito de mis jugadores Bueno Me preocupa conseguir éxitos A largo plazo Sí Fue un triunfo muy disputado Hasta el piteo final Tu equipo logró marcar el gol del triunfo En los últimos 5 minutos ¿Tuviste suerte? ¿No crees? Hombre, pues sí No voy a decir A veces se necesita un poco de suerte No, para ganar liga Necesita suerte No, mirad El Liverpool de club Teniendo en cuenta Que el marcador Ha estado tan ajustado ¿Crees que el Aston Villa Ha jugado bien? La verdad es que no No Hemos jugado fatal Así es ¿El Aston Villa Ha jugado bien? ¿O ha jugado bien Por esta nueva dificultad Que complica muchísimo Los partidos? Pues yo diría Que más por los segundos Pero bueno Al final El equipo que ha jugado Es Aston Villa Y hemos tenido Un buen rival de banda Así que Hay que responder que sí Drama hasta el final Bamba le da la victoria Al Liverpool Bamba Podría haberme quedado antes Y podría habernos dado Un poco más de tranquilidad También lo digo Cook Sube a 68 Ethan Cook Voy a bajar Y vamos a ir dejando El episodio de hoy Todavía no Pero vamos a seguir Poco más Oferta de cesión Por la por Del Borussia Dortmund No esperaba Una oferta del Borussia Dortmund Pero Me parece correcto Lo de Keita De momento entiendo Que se sigue negociando Yo sigo a la espera Que rechaza Oferta por Keita Retirada Vale Pero Keita ya El Madrid no va a ir Pero ¿Estaba dispuesto El Madrid a pagar 90 millones? Yo diría que no Van Dyke de capitán Vale, muy bien Keita ha vendido Vale, Keita ha vendido Se irá al Bayern de Moniz ¿Hay alguna posibilidad De que juegue? No Aquí no mandas tú Voy a decir que aquí no mandas tú Mira, le voy a bajar la morana a este A Maroni Porque quiero que se vaya La verdad Bueno, hablábamos del partido Contra el Manchester United De que Na'vi Keita se irá Se va, se va, se va ¿Quién se queda? ¿Quién podría Coger ese puesto? De lo que tenemos en plantilla Yo diría que nada Que nadie Mejor dicho O quizá Maroni No, aunque No, pero es que Maroni No, porque Draxler y James Son Son medio centros ofensivos Vale, ya veremos Ya veremos Estamos en septiembre Tío, queda mucho a tenero Vamos a la rueda de prensa previa A este clásico inglés Y nos preguntan Neymar está demostrado Estar en buena forma No podemos seguir disfrutando de él Y pues sí Va a jugar, la verdad Sí Cambiando táctica Voy a decir eso Pero va a jugar ¿Quién es que United Tiene alguna opción De pasar a la siguiente ronda De la clave a Oca? El United real Yo creo que no tiene Ninguna opción contra el Liverpool Ahora bien Este no es el United real Este es el United del modo carrera Vamos a decir que No defraudaremos a la afición ¿El resultado reñido Del último partido Afectará vuestra estrategia Para ir contra el Manchester United? Pues no No, también ganaremos A Manchester United Vale, creo que ahí Yo no sé si esas respuestas Se influyen en la simulación Pero Igual por ahí muy desobrado No lo sé Vamos a práctica Contra marchas Este clásico inglés En Anfield Eliminador del partido Único en esta cara A Oca Y ojo porque Nos podríamos encontrar Así en 3 ronda 2 a 0 Mbappé Y Dybala ¿Quién es Blacho Dimos? ¿Quién es Blacho Dimos? No sé si es Blacho Dimos Pero el United tiene un equipo Curioso Vamos a dejarlo ir Y una defensa Una defensa bastante curiosa Tres mensajes Veamos qué quieren Mandar ahí fuera Siete días Bueno No debería perderse mucho Maroni Vamos a ir cabreando a Maroni Porque no No le veo sitio Y el Atlético Se quiere llevar a Joe Gómez Joe Gómez Si no me equivoco Tiene 88 de potencial La idea es que sea El cuarto central Cuando venga Cuando venga Mati Para eso tengo que vender a Mati ¿Eh? De todas formas Venderlo o no En todo caso Cederlo Bien Seguimos invictos en Liga De hecho Seguimos con plenos Victores en Liga A pesar de esos problemas Que hemos tenido Contra la familia Y cómo vamos hoy De tiempo Pues De tiempo Vamos a seguir un minutillo más Tampoco Tampoco Tenemos partido contra el Leicester A ver Aquí pueden venir los problemas ¿Deberíamos ver este partido? No lo sé Greenwood Excesión de un año De Leintrans De Frankfurt No quiero ser que sea de un año Si no me gusta nada Esto del Leicester ¿Por qué? La idea Es que aquí jueguen los suplentes Porque después tenemos al Inter De la Champions ¿Qué pasa con los suplentes? Pues todos sabemos Lo que pasa con los suplentes Nada hace falta que lo diga Entonces Entonces veremos Entonces veremos Tenemos rivales Que es el West Ham United En casa Vale En principio No debería ofrecer muchos problemas Y aquí Es que no sé si acabaré el episodio ¿Simulando este partido O sin simularlo? Venga Vamos a ir al partido No sé qué va a pasar Pero vamos A por el partido Liverpool-Leicester En Anfield En casa Y ganamos 3-1 Y ganamos 3-1 ¿Pero qué es esto? No sé qué es esto Pero Yo Yo Que me alegro Y yo que me alegro Chilwell James Y Drexler Goleadores Frente al Leicester City Que aquí No creo que esté también Con la vida real Y partido que Es una victoria De los suplentes En simulación Que esto es algo Para celebrar Es para estar contentos Es para decir Que llevamos 7 partidos de Liga Y uno de Champions Y hemos ganado los 8 Es para decir todo eso Y decir Que acaba este episodio Por aquí Espero Que os haya gustado Sabéis que si es así Puedes dejar un like Y nos vemos en la próxima Trrrrrax Adiós